qué onda che bueno sábado nublado te acordás de ayer que te dije que hoy iba a montegrande acá me tenés yendo a montegrande igual después tengo que hacer más lo que pasa de no van a entrar porque el vídeo que te hice ayer que es el vídeo anterior está acá dentro todavía entonces te puedo hacer este y ya está todavía me queda ahí termino en montegrande y me queda ahí a zarandí y a barracas me quedaba medio experto hoy pero bueno pasa nada un sábado nublado 11 y cuarto de la mañana tendría que haber salido mucho antes pero tuvimos problemas con uno tuvimos problemas yo no tuve ninguno con uno en lanús que fue a comprar al local y no sé que el termo él quería el el ap que se yo 325 y ese era el ap no sé cuánto yo no entiendo flaco que eres el termo no lo crees me rompa la pilota mi hijo bueno y al final lo que hizo viste era un termo grande entonces agarré salí de la casa del tipo me fui para el laburo de vuelta bajamos el termo me acomodé los tres que tengo acá bien porque también tengo una hora que la gente ya está no sé si es un poco tarde pero no qué hora son 11 y cuarto dije voy a llegar uno a una y media aunque llegué antes de las tres o con las tres tengo la clasifica al tc así que ahí te reparto se sienta tranquilo y tranquilo bueno acá se sienta loco porque no hay cámara y del Corsa capaz que no sabe todavía pero ya te vas a enterar amigo bueno ayer el de palermo era fue la vuelta pensé que iba a ser peor eso me pasa por no hacerle caso a batman viste que batman me dijo no vayas por general pa yo dije que este batman es un pelotudo no me quiera salir por general pa porque yo de la general pa de donde salgo estoy estoy lejos me queda mucho más lejos de agarrar el puente perro y don que agarrar la general pa y el me decía agarrar el puente perro y don te reparto y tiene razón el tipo viste con una enchata que va a ser un día completamente gris pero no llueve por suerte pero va por lo menos por ahora está nublado pero tranca viste no veo la hora de hacerle el tren delantero y acomodar toda la latita gaseosa ¿no es que esté mal? lo siento esos ruiditos te reparto medio hecha pelota con su camioneta pasa que yo no quiero terminar como los remiseros eso lo tengo bien en claro obviamente no es lo mismo yo me di cuenta que no es lo mismo lo que pasa es que el remiseros no es la regla no es porque el tipo no puede entonces el tipo cuando se da cuenta vivió pero se morfó una auto la auto no sirve más pero no venimos bien bueno esto dice que estamos relativamente cerca va cerca y si estamos a 12-13 minutos si estamos bien no se con la BTV como van a hacer ahora a mí se me vence el mes 7 o sea que sería junio-julio pero dice que después va a vencer por el número de patente por el último número mi último número de patente es 5 o sea que sería mayo o sea que me dan a cagar dos meses creo vamos muchachos está en verde eso es lo que tiene los sábados te vuelvo en el logo tanto pelotudeando este ay te la rebandaste te reparto bueno no importa esto dice que tiene solución si dice que tiene solución yo te hago caso este así que no sé a un amigo se la dieron por un año y pico pero a mí por dos meses no creo me van a regalar ocho meses te van a regalar te van a regalar te van a regalar no sé si se le olvidó el logo abierto si el tipo quiere mostrar que llega un par de llantas no sé mirá cómo va el hijo de puta sigamos oh este ya está preparando la parrillita oh pasaste una de gas te reparto cómo andás de gas estás en la mitad che loco no entiendo por qué venimos mirá acá está el cartelito no déjame indicar a 30 venimos loco si es 60 por qué venimos tan despacito y esto no importa ya doblamos listo acá si voy a empezar por un toletorio de aquello bueno acá no llegamos pero ni en pedo por qué más le pasó a tres partes a ver no me pasó más nada che tranqui la camiseta tuve una mugre marca cañón igual hoy es sábado creo que vi que llovía el martes de vuelta así que este fin de semana no la voy a pienso lavada la lavaré el miércoles la semana que bien bien no se quiere meter o no se quiere meter amigo porque te estoy dejando el lugar no vuelven loco estos tipos che no se que quiere hacer eso que tiene el sábado viste mucho paquetódromo andando viste lo digo siempre eso pero bueno este no se que quiera hacer nadie sabe que quiera hacer todo lo mira el de adelante también lo mira asombrado porque levanta la mano no sabe por qué quiera hacer mamita querida bueno acá dicen este acá que tengo acá a mi derecha que tiene unos precios esta de cerámica increíble la verdad que no se nunca vi bueno nosotros tenemos que seguir por acá no tenemos que ir a usar puentecito o sea para los rotones de filetones no tenemos que ir por lo que estoy viendo acá vamos por acá en tuqui tuqui moviendo te reparo es una aquí está atrás bien apurado, querés pasar muñeco, pasa pero no me quedo en el medio no ves al tipo bien apurado, te corre y lo deja pasar, ya está, loco, no es tan difícil el muchacho acá venía escuchando, no sé qué carajo venía escuchando nada, lo mío viste es el marrocabili viste, es el tatatum tatatum, el reparto mucho de los babas viste escuchar el electrónico mirá, esperá, che, qué vamos a hacer estoy pensando, si me mueve primero el de Sarandí pasa que estoy cerca acá de Camino de Cintura, Camino de Cintura, Tuqui, Camino Negro Tuqui bajo en 27 de febrero, Puente, Alcina y ya estoy en Barraca, loco creo que ese va a ser el camino, después de Barraca Puente por Redón bajas en Belgrano, Tuqui Sarandí, chao y ahí Lanús, Tuqui, Casa Terreparto previa pasada por la parrillita, hoy sábado por el Terreparto te la tenía que ir a la pena pediste algo que tengo con papas fritas, no sé ja, ja, ja ja, ja, ja ja, 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 ja Vamos a apoyar la banderita a jugar, che Pero que golazo Vamos a atarar para que termine tempranito me parece Giro a la izquierda Bueno che, si hay alguno que esta mirando el video y viene Monta Grande te mando un saludo, che Bueno, sigamos Lo tiene bueno que fue bastante derecho, viste, no tenes que doblar para un lado, para el otro Que va, que vení, que pito, que flauta, agarramos una callecita, doblamos todo a derecho, listo Doblo de vuelta y llego a la casa del tipo Viste cual es, eh Joya, como le va a juntar, Monta Grande, los otros dos que me quedan son los dos chiquitos, no pesan carajo Doscientos metros Giro a la izquierda Ahí vamos Son un par de cuadras, ahora pon esta derecha y ya estamos yendo Doscientos metros Giro a la derecha Allá vamos Vamos Tuki T technician Tari 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 ¡Suscríbete! Estas cuadras son así todas con arbolitos, me encantan. No me lo te reparto, mirá el número. Gira a la derecha, allá vamos. A ver, a ver. ¿Tú aquí? ¿Tú aquí estamos por acá, eh? A ver. Llegamos al destino. Muy buen trabajo. Prepárate para la siguiente emisión. Despiértame, cuando me necesites. Reparto, ¿no? Es una poronga, te reparto. Ahí estamos, mirá como te estacionaste. Sos un fenómeno, te reparto. Bueno, ché. Nos veremos la próxima, ché. Chau, chau.